¡Gracias! 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 Oye que sabor, esta música y el sabor de los reyes Si después estoy caminando triste y solo Y que te amo, esta noche publici mar Ixtaguaca, ajá Ay, una, pensé que me volví como el Raid Meat Ajá Satis de las Sensacionales Asturo Vatos Locos del Celibre Daniel Bupone San Patrita Chipa Y nació primero el famoso Diego Está presente con Oriol Reyes, gracias Estar del sabor Isla Roja que quiere la cumbia del cóndor pasa Pequeño Chichillón El más bonito, el conchito El tóxico Siempre contigo Ellos de Stoyer Aragel y toda la banda de alto nivel Siempre Oriol Reyes Allí están para Guerrero Presente Estar del sabor Isla Rojas Amor Marianita Puro amor de alto nivel Ajá Vemos gallo Nando Ver en la banda de Toluca Publici Mar Ajá Vayas a pensar que ya soy como El rey Miguel El rey Miguel Ajá Tauco fue contigo Tauco fue contigo Gracias Inalcanzables niños de Stoyer El famoso Blaker El famoso Móvil Sudo Madora Hasta Calera Zacatecas Tauco fue contigo Organización Hijo de Sanchez El famoso Peque Hasta San Miguel Amor Lleguen Por tu culpa He perdido Mis amigos Únicos y originales angelitos Guepa El tremendo clases El 6 Dale El Tocito Es Tóxico Para el Chucho Niños Pobres Tocito Del Papu Vemos gallo Nando La banda de Toluca Saludos a Proyecciones Subiculares Pobres Cholula Puebla Esa noche Todos los escuadronzotes Looking Barrio Rosa Locota Zacatecas El Cofi Y el Conérico Para el Aís El Conido El Infamoso Los Infamosos 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 Para Pauli Este Peque Los Infamosos La banda de Antaño Los Infamosos El Papu Y toda la banda De Alto Nivel Que nos acompañe En esa noche Muchas pero muchas gracias A la banda que estuvo con nosotros Nos despedimos Hasta la próxima Aurel Reyes Aurel Reyes Las Ninjas De Alto Nivel Aurel Reyes Aurel Reyes Aurel Reyes Aurel Reyes Aurel Reyes